Venga, lo llevamos al corte. Ahí ha cortado, ¿vale? No sé si lo habéis subido. 8200 revoluciones, suma otros 6 cilindros, atmosférico. Muy buenas amigos, me he comprado el trastero garaje más barato de Zarauz. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que el BMW M3 me entra dentro. Así que tiene una forma un poco rara el garaje, trastero. La pared del fondo está retranqueada porque encima hay una cosa que... Bueno, uy, espera que se ha ido la luz. Bueno, os lo voy a decir. Está el búnker de una caja de ahorros, ¿vale? Y llega hasta ahí. Está... Y bueno, el garaje estaba a buen precio. Y luego al final os diré el precio más o menos. Y bueno, le he hecho una contraoferta y hemos estado un mes o así negociando porque es garaje, pero es más trastero que garaje. ¿Por qué? Pues ahora os lo voy a enseñar. En este garaje, mirad, incluso tiene cerradura de seguridad que va por varios puntos. Y este garaje trastero lo estaban empleando pues para guardar productos de un restaurante y de un bar, ¿no? Y bueno, ahora han decidido venderlo. Y bueno, pues he aprovechado la oportunidad y después de comprobar que en principio yo quería este trastero garaje para poner un elevador y tener aquí las herramientas y grabar los vídeos de las restauraciones y las puestas en marcha de mis motos, ¿no? Pero luego me di cuenta que el M3 entra. Así que de momento lo que voy a hacer es tener aquí el BMW M3. Otra vez la luz. Mientras tenga el M3, pues lo puedo tener aquí. Puedo tener el M3 en otro sitio también. Pero bueno, la cosa es que entra y aquí está el solito. Ahora os voy a enseñar el garaje y vais a ver cómo tenía un montón de estanterías, baldas para colocar las cosas porque los coches aquí no entran. Pero el M3 sí entra, sí entra. Ahora lo vais a ver. O sea, es increíble. La maniobra. Hay que hacer dos o tres maniobras para meter el coche, pero bueno, no me importa. Yo creo que soy buen conductor. Ya me veis con la furgoneta que hago al año 50.000 kilómetros o 40 y pico mil. Y que la furgoneta tiene cinco años y está nueva. O sea, ni la rozo ni la rayo. La verdad que en ese sentido controlo bastante bien. Sí que he puesto aquí unos cartones porque la entrada es un poco justa. Porque el coche es muy ancho de atrás. Ya sabéis que el M3, el tema de las aletas, los ejes y todo eso son más anchos que en los Series 3 normales. Y ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Que yo creo que incluso me entra el coche y una moto. Venga, vamos. Además, ya os digo que el garaje está en un sitio súper bueno, súper céntrico. O sea, es la leche, ¿eh? Y bueno, tenemos aquí un pequeño espejo para poder ver. Y ahora, pues nada, lo abrimos. Y aquí hay unos... Hay un montón de garajes, pero casualidad, la rampa de entrada y de salida está cerca. Así que venga, vamos a ver el garajito. ¡Yepa! Aquí está. El garaje trastero, ya lo veis. Espera que encienda la luz. ¿Por qué lo han tenido como trastero? Pues porque no os voy a enseñar el entorno. Pero para meter el coche aquí tienes que venir muy, muy cruzado. Porque aquí detrás hay otra cosa. Y tienes que echar el morro muchísimo aquí. O sea, tienes que arrimar aquí una barbaridad para que vaya entrando el morro y la culera libre aquí, ¿vale? Si no arrimas bien, 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 bien aquí, luego ya el culo no te entra. Pero, ¿cuál es el defecto de este garaje trastero? Pues mirad. Que aquí en el fondo, ¿eh? ¿Veis el hueco que hay aquí? Mirad. Me voy a meter. ¿Lo veis? Pues entra el morro del M3. ¿Qué pasa del M3? Que es muy bajito. Muy, 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 muy bajito. Muy bajito. Y muy pocos coches podrían entrar aquí, ¿vale? Pero el M3 entra, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una entrada y salida un poquito chunga. Y que luego, pues eso. Es que ahora ya todos los coches son muy altos. Todos son medio monovolumen, medio tal. Pues ya lo veis. El M3 aquí empotrado. Y luego aquí, ¿qué pasa? Pues que estaba todo esto lleno de estanterías, baldas. Que todo eso lo he quitado y lo he dejado todo pelado. Digo, no quiero nada. Porque mi intención era poner aquí un elevador y acondicionar esto con unos cuadros. O yo qué sé. Pues algún patrocinador, alguna cosa. Y ya lo veis. Aquí también, pues había baldas. Ahí ya veis los agujeros. ¿Veis? Había agujeros por todos lados. Luego, muy importante. Yo quería que tuviese enchufe, ¿vale? Pues para una luz portátil o si tienes que taladrar algo. ¿Veis? Agujeros, agujeros. Aquí había baldas por todos lados. Y todo esto estaba lleno de cosas de hostelería. Y bueno, pues ahora el coche está metido. Y yo creo que si cierro, incluso puede ser que aquí me entre una moto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aquí está el cierre con trancos. Que lleva varios. Lleva dos a los lados. Dos para arriba. Y aparte los de la puerta. O sea, seis trancos tenemos. Y mirad, con la puerta cerrada, yo creo que aquí incluso me podría entrar en la moto, ¿eh? Puesta aquí así. Así que ni tan mal, ni tan mal. Luego, muy importante en Zarauz, no tiene humedad. Muy importante. Estamos en Zarauz, aquí llueve todos los días o casi todos. Estamos a escasos metros del mar. Todo Zarauz, vamos a decir que antiguamente era como zona inundable, arenosa. Y bueno, tenemos ventilación. Un extractor. Tenemos enchufe. Y bueno, pues este es el garaje que he comprado. ¿Lo veis? Aquí está. Todo el papeleo lo he hecho yo. Lo de la notaría, lo de hacienda, lo de todo eso lo he hecho yo. También lo del registro de la propiedad. Que tengo que ir a recoger ahora las escrituras, los papeles. Así que así me ahorro que la gestoría me cobre no sé cuánto por hacer el trámite, ¿no? También he de decir que en la gestoría me han facilitado mucho el tema de los impresos de Hacienda. Todo eso me lo han rellenado ellos, ¿vale? Yo trabajo con la notaría de Zarauz, que son muy majos, la verdad. Tanto los notarios como los trabajadores. Bueno, las chicas que hay allí, todos. Son encantadores. Entonces, y ya me habían dado el impreso ya de Hacienda y todo, pues nada, ir al banco, pagar, todas esas cosas y ya está. Así que, pues nada, este es el garaje. ¿Y cuál es el precio? Pues mirad, para que os hagáis una idea, en Zarauz el precio de... Voy a poner aquí. Esperad. Ah, mira, aquí tengo un pulpo que me ha regalado un chico. ¿Lo veis? Le he reparado la Derby FDS. No sé si visteis los vídeos. Y suele ir a pescar y un pulpo que cogió ayer está cocido y todo. Así que eso con unas patatas y tal va a estar divino. Con pimentón y aceite y sal. A ver. Un momento, ¿eh? Lo que está pasando alguien por aquí. Bueno, el precio de los garajes en Zarauz. Bueno, es de vergüenza. Es una barbaridad. Ya sabéis que en Zarauz está el metro cuadrado más caro de España. Que la media de todos los pisos de Zarauz que hay en venta, viejos de madera para reformar, todo, anda sobre 4.000 y pico, 5.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Y con los garajes pasa algo parecido. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Quiero decir, si os metéis en cualquier portal de internet de compra-venta inmobiliario, podéis ver que en Zarauz, ahora mismo, ahora mismo, por menos de 30.000, 35.000 euros, no tienes ni una raya. Es que ni una raya, como os lo digo, ¿eh? Nada. Ahora, si encontráis algún garaje cerrado, por unos 35.000 euros o así, pues puede ser en la zona de la calle Santa Marina, pues que te toca en el piso menos 3 o menos 4 o menos 5, pequeño, con humedad, viejo, que huele a aquello cerrado que da miedo y andan en esos precios, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es un menos 1 y tengo la rampa al lado y la verdad que es súper bien. Ya os he puesto alguna vez alguna captura de pantalla de algunos garajes que hay en Vente en Zarauz. Pues un garaje que entra un coche y una moto, pues el último que os puse que eran 130.000 euros o por ahí, ¿no? Pues eso, hay garajes por 130.000, 120.000, 110.000, 100.000, un garaje un poco más grande que este. Así que, por eso os digo que, para que os hagáis la idea de lo cara que es toda esta zona de viviendas y garajes, ¿vale? Aquí los garajes y todo eso valen el doble que en cualquier otra población. Luego, si de aquí nos vamos a Orio, ya bajan de precio, a Zumaya también. Si vamos a La Sarte y por allá, puedes encontrar garajes por 12.000, 15.000, 18.000 euros, pero claro, me pilla a desmano, ¿vale? Así que bueno, este garaje de momento, para meter el M3, y tan contento, ¿eh? Y a lo mejor, el espacio que estaba ocupando, el M3, lo aprovecho para poner un elevador, hacer cositas, bueno, poco a poco, ¿no? Lo bueno que sería, pues, no gastar el dinero en estas cosas y comprarme ya un pabellón o algo, una nave o algo de verdad, ¿no? Pero bueno, esto ha sido una buena ocasión y estoy aquí encima del coche, ya lo habéis tumbado. Pues eso. Que lo bueno para mí sería eso. Pero, ¿sabéis cuánto vale un local de unos 160 metros cuadrados en el polígono industrial? 230.000 euros. O sea, es que no se puede, no se puede. Además, no hay, no hay en venta. En Zarauz, no hay pabellones nuevos, no están construyendo nada. Lo que hay es lo que había antes y lo poco que sale a la venta, pues se vende y ya está. Pero se vende, ya veis a qué precios, ¿no? Pues alguien que esté muy necesitado, pues lo paga. O una gran empresa que necesita por lo que sea. Y sí, de alquiler eso también suele haber, pero yo no voy a pagar por una nave 1.500 euros. O sea, no, es imposible. No puedo pagar yo todo eso. Yo con mi suelo, pues tengo que pagar muchas cosas. Hay muchos gastos, la verdad. Así que, pues nada. Precio del garaje. Pues más o menos lo que vale un BMW M3, como el mío, en perfecto estado. Ese es el precio del garaje, para que os hagáis la idea. En perfecto estado, o sea, bien, ¿eh? O sea, con pocos kilómetros y el coche de puta madre. Ese es el precio de este garaje, ¿vale? Así que, pues nada, os hacéis un poco a la idea, ¿no? Tampoco os voy a decir cifras exactas, porque igual de aquí a un año lo vendo. Entonces, pues bueno. Y a todo esto luego, pues hay que sumar, pues eso. Lo que tienes que pagar hacienda, gastos de notaría. Ahora tengo que ir al registro. Que vivimos en Zaraud, pero tenemos el registro en Azpeitia. El registro de la propiedad. Y tenemos que ir a 40 minutos de aquí para hacer las gestiones. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, este es el garaje, ¿eh? Ya lo veis. Mirad. No sé cuántos metros cuadrados tiene. Creo que unos 14 o por ahí. Pero ya os digo, me entra el coche y me podría entrar una moto. Si me pongo terco... Sí, hombre, aquí Derby FDS, sí. Derby FDS de sobra. Me entrarían dos o tres. Pero bueno. El coche lleva para casi un mes. Voy a ver qué tal arranca. Venga. Pues voy a hacer otro vídeo. Antes de arrancar voy a abrir la puerta, ¿no? Porque si no, un poco... Ahí está. Pues nada, vamos a meter el pulpo, que igual se me olvida. Y luego cuando salgo del garaje... Venga, abrimos. Voy a dejar el pulpo aquí. Voy a desconectar la alarma y el inmovilizador y todo eso y empezamos. Bueno, ya está. Poner contacto. Voy a dejar la puerta abierta. Lleva... No sé. Antes de Navidad eso. Bastante tiempo parado. Pues venga, vamos a arrancar. Está en punto muerto, ¿no? A ver si me va a comer la pared. Venga, damos otra vez contacto. Me gusta contacto y cuando se apagan las luces arrancar. Ahora. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué oís? Luces, para que se vea el cuadro. Como sabéis, estas luces nos indican hasta dónde podríamos revolucionar el coche estando así frío, ¿vale? Luego a medida que va cogiendo temperaturas se van apagando. Ahí tenemos el cacharrito, pues. Está guay, ¿eh? Ya veis, entra justo, justo. Pero para mí, perfecto. Y ahora, pues eso, tengo que sacarlo para atrás y tengo estos cartones puestos, pues, por si rozo el morro, porque no se ve muy bien. No es un coche que yo lo utilice todos los días, eso sí. Yo aquí con la furgoneta, si pudiese entrar la furgoneta aquí, entraría al milímetro, porque la utilizo todos los días. Pero el coche lo cojo de vez en cuando y no es plan. Pero sí, sí, queda hueco aquí, ¿eh? Incluso puedo poner aquí unos trastos. Bueno, bueno, ya veremos, a ver. Pues nada, ahora voy a sacar el coche para que veáis. Mira, justo está pasando un coche por detrás. Así que... Vamos a ver qué maniobra tengo que hacer para sacar el coche, ¿vale? Venga. Voy a poner el teléfono aquí. Así. Venga, vamos a intentarlo, a ver. Tengo que ir ya girando, arrimándome a la pared todo lo posible, para que el culo vaya a la izquierda. Muy importante. Pero bueno, aquí lo que tengo que hacer es poner un espejo arriba para poder verlo bien y ya está, ¿eh? Que eso ya lo iré haciendo poco a poco. Así que, pues eso. Venga, vamos sacando el coche. A ver si le doy al cartón. Voy a intentar. No. No le doy al cartón, pero hay que intentar no dar al metal. Así que, venga. Sigo para atrás. Yo creo que ya puedo girar todo. Y ahora aquí atrás. A ver. Vale. Ahora aquí. Tengo que hacer una maniobra un poco justa. A ver. Ah, pues ya está el coche fuera. ¡Ay, va la hostia! Lo he sacado, oye. Prácticamente en una maniobra. Así que, veis, aquí tengo la rampa y ya de aquí ya salgo para arriba. Así de fácil lo tengo. ¡Hostia, tú! Pues muy bien, muy bien. Nada, voy a cerrar la puerta del garaje y nos vamos y apagar la luz. Y ahora, pues nada. Le doy al mando. Y salimos. Ya está. Oye, a la primera, ¿eh? Lo he sacado. Así que... Ahora girar. Venga, ahora os voy a dar una vueltita por ahí. Me acuesta el copón, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, pues ya estamos saliendo. Y ahora ya os voy a dar una vueltita con el coche. Una vez que coja temperatura, pues ya os voy grabando aquí con cuidado, que a veces me roza. Pues nada, por la derecha. Venga. Vamos a ir por el centro del pueblo, que vaya cogiendo un poco temperatura el coche. Y luego ya lo zurramos un poco, ¿vale? Porque el lunes ya nos confinan. Confinamiento municipal. Así que... Es lo que hay. Aunque parezca que voy acelerado, no lo paso de dos mil y pico vueltas, ¿eh? Que es así el coche. Mirad este Defender, qué bonito, ¿eh? Guapo, guapo, ¿eh? Mirad, mirad. Ya me gusta ese cacharrito, ¿eh? Qué pasada. Este que se le ha caído la sillita con el niño y la hostia. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahora calle Guipúzcoa, giramos a la izquierda y vamos a entrar en calle Gasteimpe. Y luego tenemos aquí la estación del tren, del Topo, del que viene de San Sebastián y va a Bilbao. Y luego ya giramos aquí a la calle Sigordia. Y digo, va, pues me podría hacer ahí un tallercito, ¿no? Y tal. La idea era esa. Lo que pasa es que me pillan un poco lejos de casa. Así que, bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. No hay como tener el garaje donde enredas debajo de casa, ¿sabes? Yo de casa, con las zapatillas de casa, bajo al garaje y ya está. Y aquí, pues eso. Yo qué sé, has comido después de cenar. Venga, va, pum. Me bajo al garaje y grabo esto, o enredo, no sé qué. Eso es muy importante, ¿no? Así que, bueno, ya veré exactamente qué es lo que voy a hacer. La verdad que, bueno, ha sido una inversión. Y tenía ahí algo de dinero de alguna moto que vendí y tal y cual. Y, bueno, pues trabajando también y, pues esas cosas. Al final, en este caso, no es tirar el dinero, ¿no? El día que me parezca que el garaje no sirve o no cumple con mis perspectivas, pues... Lo cojo y lo vendo y ya está, ¿eh? Y yo creo que lo he cogido a un buen precio para los precios que hay aquí en Zaraoce, ¿eh? Y, bueno, pues eso. Otra vez estamos en la calle Guipúzcoa y ahora vamos a girar la calle San Francisco, ¿eh? Aquí tenemos un stop, pero normalmente aquí por la izquierda no vienen los coches porque ahora es peatonal. Y ya está. Vamos a ir un poquito por la carretera de Meagas y ya le podemos dar ahí un poquito de chichar. No sé si oiréis el motor por el teléfono, pero bueno. La verdad que es una gozada. Una gozada. Ya está el coche ya a temperatura... Os he cortado un cacho antes, ¿eh? A temperatura de uso. Y, bueno, vamos a meternos aquí a la izquierda. Aquí tenemos la parroquia Santa María la Real. Lo gestiona Joaquín, que es el párroco, un cura muy majo. La verdad, muy bien. Incluso me suele llamar K2x3 para hacer portes y tal. Y, bueno... Cuando falleció mi padre también ahí estuvo y la verdad que muy bien. Así bien. ¡Eh! ¡Te la pisha! ¡Te la pisha! Y una vez que pasemos este resalto, ya le podemos empezar a zurrar un poquito aquí por la carretera de Meagas. Un poco, ¿eh? Un poco. Un poco para quitarme... Pues eso. Bueno, mola, ¿eh? Ahora justo está empezando a llover, pero bueno. ¡Kia! Si queréis ir a un sitio bonito, aquí ahora a la derecha, cogeis... Mirad, aquí mismo, ¿eh? Ermita Santa Bárbara. Ahora, cogeis aquí a la derecha, por aquí así, y por esa cuesta de cemento, es para arriba y ya está, ¿vale? Venga. Voy a parar aquí un poco. Que el que tenía delante, que va a dejar un poco de espacio. Mirad, en cuanto aparezca aquí un coche, yo salgo. La verdad que el M3 I46 para mí es el coche ideal. O sea, lo que son, la potencia que te da, que son 343 caballos, un coche que en curvas va de la hostia, y ahora le voy a meter unas suspensiones también, y bueno, voy a hacerle cositas, ¿vale? Así que venga, vamos a darle aquí un poquito. Un poco a primera, y luego ya a la velocidad que marca, ¿vale? Si sales zurrando de golpe, el control de tracción te va cortando todo el rato. Pa, 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 te corta, te corta, y bueno, pues te pega esos latigazos. Así que bueno. Cosas. Es una gozada, o sea, es una maravilla, o sea, una pasada. Si queréis luego lo lleva el corte, ¿eh? Pero bueno. Es justo una vueltita así, ¿sabéis? O sea, sin más. Para quitarme un poquito el mono, porque tanto tiempo sin cogerlo... Pero da igual, vas a dos mil revoluciones en tercera, mirad, ¿eh? Le das... Y tira, tira, o sea, siempre hay fuerza. Ya sé que en altos tiene mucha más, pero bueno. Venga, lo llevamos al corte. Ahí ha cortado, ¿vale? No sé si lo habéis subido. Ocho mil doscientas revoluciones. Sumo otros seis cilindros atmosférico. Mira, ahora va a ir suave por aquí y ya está. Pues nada, amigos. Este ha sido el vídeo de hoy. Y por aquí voy a ir suave ahora. Y ya está. Voy a ir a mi aire. Hasta el Hotel Azcuy, que está aquí arriba. Y ya está. Ahora que el coche... O sea, la gente dice... ¡Buah! El M3 está sobrevalorado, no sé qué tal. Bueno, pues allá cada uno, ¿no? Mira, mira, un ciervo allí corriendo. ¿Ya lo habéis visto? ¡Viva Dios! Mira, mira el ciervo. Iba por ahí, a la derecha. ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! ¿Veis el ciervo allí arriba? Mira, mira, el ciervo allí corriendo. ¿Ya lo veis? ¡Viva la hostia! A ver si consigo verlo desde aquí. ¡Qué guapo! Pero iba como fatigado así. No sé qué hostia le pasaba. A ver si iba a saltar a la carretera. Que no haya me pasó. Que iba así, pum, con la furgoneta. Y nos saltó un ciervo a la carretera. A ver si lo veo. ¡Míralo, míralo! Ahí va. Espera, voy a parar, ¿eh? ¡Va corriendo para ahí arriba! ¡Ahí está, ahí está! Algo le pasa a ese, ¿eh? Sí. Algo le pasa. Voy a ver si lo puedo grabar de aquí. Más adelante. Qué raro que ande ahí por toda esa zona verde corriendo. Bueno, así de aquí le veo. No viene nadie por detrás, ¿eh? Y no quiero coger el teléfono con la mano para que veáis. Así que... Nada. Vamos a subir aquí desde la rotonda. A ver si le puedo localizar, ¿vale? He dicho, aquí está la rotonda nueva. La verdad que es muy bien. Porque este cruce era muy peligroso. Pero aquí, la verdad que han acertado de lleno, ¿eh? Venga, a ver si vemos si cierro. Venía como hacía para aquí. A ver. La suave aquí, que no te roce. A ver si lo vemos. Voy a salir con el teléfono. A ver si le veo. Yo creo que ya lo habéis visto en algún momento el cierro, ¿no? ¿O qué? Pues nada, amigos. Esta es la M3. El M3. Ya no voy a hacer la broma de los escapes que... Hostia, cómo está la gente de tiquismiquis, macho. Ya... Hostia, la gente tiene la piel muy fina. Bueno, yo os he enseñado el garaje. Os he enseñado el M3. Os he dado una vuelta. Y yo creo que suficiente por hoy, ¿no? Bueno, amigos. Hasta el próximo vídeo. Agur, que está lloviendo bastante. Agur, que está lloviendo bastante.